Tú dime cómo le hacemos, sí Baby, pa' volver a vernos, sí Tú siempre dices que te sientes bien, pero mientes tan bien que te creo Baby, yo solo pienso en vernos, prender pa' luego comernos Estamos claros que está mal, pero qué rico cuando lo hacemos Y a tu nombre hoy prendí una seta, llena de humo la camioneta Me siento fuera del planeta, trato de olvidarte pero es que la neta Ese cuerpo me tiene enviciado, tráeme diez botellas que ando despechao Tus fotos con él me salen por todos lados, esperando el mensaje de que están dejado Pa' buscarte y bellaquearte, como cuando en mi cama temblaste Baby, sueño con tocarte y lo que queda de mí, te lo llevaste Eh, eh Diente calienta, diente calienta, diente calienta, diente calienta Si el padre me los proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Tú eres bueno pero esto es otra liga Quítate no siga Me arrocan y salen palomis Los bacanísimos el E-Bor y Condomi Ya todos esos culos yo me los comí Y él es tu dueña sin condoni La bro que me hace el ganador Lo tengo sin batería y le rompimos el cargador Tengo el hielo, trabajan de productor Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador